Y vea, mientras nos preocupamos, mientras nos ahogamos en todo esto, mis queridos amigos, el señor secretario de la comunicación, que lamentablemente empieza con pie izquierdo, sale a decir que no pueden criticar al presidente, que esto está mal, que nosotros hacemos mal, que básicamente en este caso yo soy responsable porque estoy mostrando a un policía que se queja. Yo soy el responsable porque estoy mostrando las amenazas de los grupos delincuenciales, verificadas que son reales. O sea, este señor no se va contra el real problema, sino contra el gil, que en este caso soy yo, o los medios, o la comunicación, que no le gusta al presidente de la república. Y lo dice así, con toda la tranquilidad y la frontalidad, que está mal que se critique al poder porque eso hace que se cree un concepto negativo y eso no puede darse. Mi querida producción, por favor, póngalo. Porque durante mucho tiempo hemos venido pensando solamente en negativo. Es con la prensa que es demasiado negativista. Siempre ha sido, no porque sea negativista la prensa, pero siempre el rol de la prensa es mostrar lo que el gobierno no quiere ver. Yo no estoy diciendo que no se deba mostrar lo que el gobierno, es más, lo invito a que me mande los boletines de lo que hace el gobierno. Lamentablemente este gobierno no hace nada. Si me manda los boletines, lo pasamos, lo comentamos, hasta para enterarnos como rendición de cuentas, ¿qué hace este señor? ¿Sabe qué, señor Seminario? Lo reto a que me envíe los boletines de actividades del señor vicepresidente, que también es gobierno. Lo reto, aquí en vivo y en directo, a nivel nacional, para todo el Ecuador y para todo el mundo, lo reto a que me mande los boletines de actividades del señor Borrero para ver qué hace. ¿Sí sabe lo que va a pasar, señor Seminario? No va a tener que mandarme nada, porque no hace nada. El señor Lazo no hace nada. Entonces no nos diga tampoco, no nos diga que la prensa tiene que cuidarles la espalda. Y peor, no nos venga a decir lo que tengamos que hacer. Parece que realmente quieren tener una ley de comunicación, a pesar de que la aborrecen, a pesar de que la han mutilado. Sentémonos a conversar, en criticar cuando hay hierros, por supuesto. Pero no puedes quedarte solamente en la crítica, la crítica, la crítica, porque vas construyendo en el imaginario colectivo una instancia tan negativa que la sociedad se contamina. ¿Sabe que yo voy a disentir? ¿Sabe por qué? Porque en la época de Correa, y le voy a decir con mucha sinceridad, cuando un presidente hace bien y cuando un presidente se encarga de las necesidades básicas, el periodista puede hacer y decir lo que le dé la gana, que no está bien, pero puede ser negativo, como usted dice, y la gente no le va a creer. La gente va a palpar el cambio. Y yo le voy a decir con mucha sinceridad. El señor Correa pasó 10 años en un conflicto de frente con la prensa. La misma prensa que hoy critica al presidente Lazo. Porque así tiene que ser. A Correa tampoco le gustaba que lo critiquen. Pues tiene que aguantarse. Porque así tiene que ser. No tiene que ser que uno pueda inventarse cosas. Eso no va a pasar, por lo menos en mi caso. Eso no va a pasar. Pero a Correa lo pasaron criticando, pero por todo. Y ganó no sé cuántas elecciones. Y se fue del país y del gobierno con una aceptación, creo que del 60%. Después de 10 años, y con toda la prensa negativista, sin serla, algunos sí con mala fe, otros no, algunos con saña y alevosía, aún así el pana se fue con el 60%. Esto no es por lo que dice la prensa. Esto es por lo que hace el gobierno. Si Lazo atendiera las necesidades, si la gente estuviera feliz, trabajando, contenta, con salud, con educación, ¿usted cree que la gente nos va a hacer caso o va a decir, o me va a escuchar y va a decir, ese gordito es afrentoso, es mentirosísimo, es lamparoso? Si yo estoy bien atendido, si yo estoy contento, ¡viva Lazo! No señor, señor seminario, por favor, deje de hacer el ridículo. El Pipo Lazo, quien dijo que... Esa parte ya la pusimos, esa parte ya la pusimos en la tarde, mis queridos amigos. Esta era la otra parte que me quedaba pendiente y que yo quería traer a colación, porque no quieren que les diga nada. No quieren que se les diga nada por no dañarle la imagen. No señor, aquí no se trata de la imagen del presidente. Aquí se trata de la paz y tranquilidad de la gente. La paz que necesitamos. ¡Haga un buen trabajo con Lazo! Eso es lo que queremos. No que nos vengan a decir lo que tenemos o no que hacer.